Bien compañeros, nos encontramos en la emergencia del hospital Escuela con Miguel Osorio para hablar sobre las personas que ingresaron heridas en horas de la mañana por los relajos y disturbios en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Eran nueve, uno se fue al Seguro Social, los otros ocho vinieron a este centro asistencial médico. Contanos Miguel, ¿cómo va la situación? ¿Ya salieron o siguen internos? Muy buenas Alex, de estas ocho personas, siete hombres, dos mujeres llegaron, recordemos, politraumatizados, así lo informaron ustedes muy temprano, en la primera emisión de noticias. En primicia le doy a conocer que ya todos han recibido el alta médica, esto significa entonces que ya han abandonado el centro asistencial, así me lo confirma la médico residente del área de cirugía general dentro de la emergencia, donde se atiende a este tipo de pacientes o que llegan con este tipo de lesiones, al igual que ortopedia, ya que fueron evaluados por estas dos especialidades. Reitero, ya todos han partido, llegaron con golpes, lesiones en diferentes partes del cuerpo, inicialmente o básicamente ubicadas a nivel de la cabeza, cráneo, rostro, y fueron evaluados, algunos de ellos se les indicaron placas de rayos X, pero como ya le he mencionado, todos únicamente quedan ya con analgésicos para mitigar el dolor, pero por lo demás ya han partido a casa. Dice que no era grave el final lo que tenían, porque ya rápido le dieron de alta. Sí, así es, de hecho fueron evaluados, algunos de ellos se les practicaron placas de rayos X, ante la posibilidad que alguno de ellos hubiese sufrido algún trauma, fractura a nivel de costillas, o en algún otro miembro del cuerpo, pero no, esto no ha ocurrido, reitero, las edades entre los 30 años de edad y los 22 años de edad, ellos han preferido el anonimato en el tema de los nombres, así que esta es una noticia bastante positiva. Gracias Miguel, Miguel Osorio hablando con nosotros aquí desde la emergencia del Hospital Escuela. Noticia positiva, claro, ya salieron de peligro, ya están en sus casas recuperándose de todo lo que pasó, del relajo que se dio en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ojalá y se termine de una vez por todas este problema y que lo logren solucionar, porque al final el estudiantado es el que está perdiendo. Perder un semestre no es nada fácil y como se indica o como se mira la situación, es lo que puede suceder. Compañeros, con este informe regresamos con ustedes a los estudios de Hable Como Habla, Televisión Digital.